Hoy vamos a aprender cómo resolver ecuaciones simples. Nuestras palabras claves son ecuación o equation y operación inversa o inverse operation. Ideas claves. Vamos a utilizar la propiedad de adición de ecuaciones y la propiedad de sustracción de igualdades. La de adición dice que si le sumamos la misma cantidad a ambos lados de la ecuación, esto va a producir una ecuación equivalente. Por ejemplo, si tenemos 2 más 3 en un lado y 2 más 3 en el otro lado de la ecuación, si nosotros le sumamos 10 al lado izquierdo y también le sumamos 10 al lado derecho, podemos ver que la ecuación va a seguir balanceada. Vamos a ver. 10 más 2 más 3 es igual a 15. 2 más 3 más 10 es igual a 15. Como pueden ver, la ecuación está balanceada y esto va a ocurrir siempre y cuando ustedes sumen la misma cantidad en ambos lados de la ecuación. Ahora, la propiedad de la sustracción dice que si nosotros restamos la misma cantidad en ambos lados de la ecuación, el resultado va a ser una ecuación equivalente que también va a estar balanceada. Veamos este ejemplo. Tenemos 2 más 3 en ambos lados. Si nosotros restamos 2 del lado izquierdo y del lado derecho, deberíamos obtener una ecuación todavía balanceada. Negativo 2 más 2 se cancelan y la respuesta es 3. 2 más 3 son 5. 5 menos 2 son 3. Y podemos ver que todavía tenemos una ecuación balanceada. Veamos los siguientes ejemplos. A. X menos 7 es igual a negativo 6. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable. Aquí está nuestra variable, X. ¿Qué está pasando? Podemos ver que estamos restando 7 de X. Por lo tanto, vamos a realizar la operación inversa, que sería sumar 7 en ambos lados de la ecuación. Veamos. X menos 7 más 7 es igual a negativo 6 más 7. Como pueden ver, estoy sumando 7 en ambos lados. Ahora voy a combinar términos semejantes. Negativo 7 más 7 se cancelan, es igual a 0. Y me queda X. Negativo 6 más 7, como los signos son diferentes, se resta. Es igual a 1. Y la respuesta es positiva porque 7 es mayor. Bueno, entonces, X es igual a 1. ¿Cómo podemos revisar nuestra ecuación o nuestra solución? Voy a copiar la ecuación original nuevamente. Y luego voy a sustituir el valor de la X en donde se encuentra la variable. Como X es igual a 1, voy a colocar un 1. Y luego sigo escribiendo. Menos. Uy, se me olvidó el negativo 6. 1 menos 7 es igual a negativo 6. Vamos a revisar si esto es cierto. 1 es positivo. Signos diferentes tenemos que restar. 1 menos 7 son negativo 6. Y eso es igual a negativo 6. Lo cual indica que mi respuesta está correcta. Vamos a ver la letra B. Y más 3.4 es igual a 0.5. Vamos a ver dónde está la variable. Aquí nuestra variable es Y. ¿Qué está pasando? Estoy sumando 3.4. Por lo tanto voy a restar 3.4 en ambos lados, lo cual es la operación inversa. Y más 3.4 menos 3.4 es igual a 0.5 menos 3.4. Ahora voy a combinar términos semejantes. 3.4 menos 3.4 se cancelan porque es igual a 0. Y ahora voy a restar 0.5 menos 3.4. Recuerden que para restar la cantidad mayor tiene que estar encima de la otra. Y luego vamos a restar. 4 menos 1 no se puede. Le pido prestado al 3 que quede en 2. Y 14 menos 5 es igual a 9. Y luego 2 menos 0 es igual a 2. Y la respuesta va a ser negativo 2.9. ¿Cómo puedo revisar mi solución? Puedo escribir la ecuación nuevamente y voy a sustituir el valor que obtuve en la variable Y. Y es igual a negativo 2.9 más 3.4 es igual a 0.5. Ahora voy a combinar términos semejantes. 3.4 menos 2.9. 4 menos 9 no se puede. Entonces vamos a pedir prestado 1 del 3. Esto se convierte en 14. 14 menos 9 es igual a 5. Y luego 2 menos 2 es igual a 0. Y obtuvimos la misma respuesta en ambos lados. Por lo tanto, resolvimos la ecuación correctamente. ¿Ok? La siguiente. Recuerden colocar un círculo o un cuadro alrededor de la respuesta. La letra c es un poco diferente. Este número se llama pi y no es una variable. Es un número especial para los matemáticos. Pi. En inglés pi. Es un número, no es una variable. Entonces tenemos que identificar la variable que es h. h más 2pi, llamémoslo pi, es igual a 3pi. ¿Qué está pasando? Estamos sumándole 2pi a h. Entonces vamos a realizar la operación inversa que sería restar 2pi a cada lado de la ecuación. Ahora vamos a combinar términos semejantes. 2pi menos 2pi se cancelan, es igual a 0. Y nos quedamos con h. Y del otro lado, 3pi menos 2pi es igual a 1pi. Y esa es la respuesta. No voy a seguir revisando. Ustedes pueden revisar la respuesta. Y si tienen preguntas, me pueden preguntar durante la clase. Ahora, ¿qué pasa con multiplicación y división? Esto es lo mismo y es bien simple. La propiedad de multiplicación dice que si multiplicamos cada lado de la ecuación por el mismo número, esto va a producir una ecuación equivalente que está balanceada. Si tenemos, por ejemplo, 2 igual a 2 y multiplicamos por 3 en ambos lados, vamos a obtener 6 es igual a 6, que es básicamente una ecuación que todavía está balanceada. Lo mismo pasa con la división. Si tuviésemos, por ejemplo, un 8 de cada lado y dividimos ambos lados de la ecuación por el mismo número, por ejemplo, 2, nuestra ecuación siempre va a estar balanceada. En este caso, 4 es igual a 4. Y como pueden ver, tenemos el mismo valor en ambos lados de la ecuación. Vamos a ver estos tres ejemplos. A desapareció. Voy a tener que crearlo nuevamente. Voy a identificar la variable. Como lo hice anteriormente, ¿dónde está mi variable? Mi variable es x. Y vamos a ver qué está pasando. Cuando hay un número al lado de la variable, esto quiere decir que el número está multiplicando la variable. Por lo tanto, voy a escribir una raya de división en ambos lados de la ecuación. Voy a dividir entre 2 en los dos lados. 2 entre 2 es igual a 1, 1 por x, x. Y 8 entre 2 es 4 y es negativo 4. Si voy a revisar mi respuesta, voy a escribir mi ecuación original y luego voy a sustituir el valor de la variable en la ecuación donde está la variable. Acuérdense que esto está multiplicando. Por eso voy a colocar un paréntesis para indicar multiplicación y escribo el valor de x. Ahora voy a multiplicar. 2 por 4 son 8, negativo en este caso. Y mi respuesta es correcta porque tengo lo mismo en ambos lados. Letra b. Nuevamente tenemos al número pi. Y podemos ver que en este caso entonces la variable está al lado de pi multiplicando, que es x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a realizar la operación inversa, que sería dividir entre pi, ambos lados de la ecuación. Pi dividido entre pi es 1, 1 por x es x. Y otra vez, pi dividido entre pi es 1 y 1 por 3 es igual a 3. Si yo quiero revisar, puedo copiar mi ecuación nuevamente de la forma en que estaba al principio. Luego voy a sustituir 3, ¿en dónde está x? Pi multiplicado por 3, que es el valor de x, debería ser igual a 3 pi. Si yo multiplico pi por 3, es simplemente 3 pi, que es igual a 3 pi, por lo tanto mi ecuación está correcta. Ahora, letra c. Hay dos maneras de ver este problema, pero termina siendo lo mismo. Tenemos una fracción. Cuando nosotros tenemos una fracción, podemos multiplicar por el recíproco de la fracción. Recuérdense que es lo mismo que la fracción volteada. Sería negativo 3, 4, n igual a negativo 2. Entonces, podemos simplemente escribir el recíproco. El 4 se cambia arriba y el 3 abajo. Y mantengo el signo negativo. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado de la ecuación. Negativo 4 sobre 3. Cuidado, esto no es resta. No hay nada entre el número y el paréntesis. Por lo tanto, es multiplicación. Entonces, en el lado izquierdo, 4 entre 4 es 1. 3 entre 3 es 1. Negativo por negativo es positivo. Me queda solamente n. Fácil. Del otro lado, 2 por 4 es 8. Y 1 por 3 es 3. Negativo por negativo es positivo. Por lo tanto, tengo una fracción impropia, la cual voy a dividir para escribirla como un número mixto. 8 dividido entre 3 es 2 y 2 tercios. Ahora, si esto es un poco complicado o no es la manera en que la quieres ver, puedes pensar en la fracción como dos números diferentes. El 3 está multiplicando, entonces pasaría hacia el otro lado dividiendo o dividiríamos ambos lados entre 3. El 4 está dividiendo, por lo tanto, tendríamos que multiplicar ambos lados por 4. Y tengo que traer conmigo el negativo para que sea el mismo número, pero el inverso. Lo colocamos en ambos lados y el procedimiento es el mismo y al final la respuesta sigue siendo 2 y 2 tercios. El 5. El 5. El 5. El 5. El 5. Gracias por ver el video.